El regidor del PAN en Guadalajara, Miguel Zárate Hernández, busca que el municipio se convierta en el primer ayuntamiento del Estado en reformar sus reglamentos para validar el modelo remoto en sucesiones del Pleno, ordinarias y extraordinarias, y también en las reuniones de las 23 comisiones edilicias. Esto a fin de predicar con el ejemplo y trabajar de manera virtual para evitar las reuniones de varias personas en espacios cerrados y reducidos. Los servidores públicos, más quienes tenemos un cargo de elección popular, no podemos y no debemos parar. Tenemos que seguir buscando soluciones a la realidad, no obstante el aislamiento, y lo tenemos que hacer adaptándonos a esta realidad. Esto es, siendo conscientes de que la contingencia va a durar algunas semanas más. Tenemos que prever que la labor del ayuntamiento, me refiero a las sesiones de cabildo, comités de compras y adquisiciones, sesiones de comisiones edilicias, tienen que seguir llevándose a cabo y hasta hoy no existe un mecanismo reglamentado que permita que esto suceda. Actualmente ya se han pospuesto algunas reuniones de comisiones por la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, informó Miguel Zárate. De ahí que el regidor urja a sus homólogos a sumarse a esta iniciativa y poderla presentar de manera conjunta el próximo 20 de abril, fecha en la que se tiene programada la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento Tapatío, y que en caso de avalar la propuesta, sería la última presencial en tanto pasa el periodo de distanciamiento social. A decir del regidor Miguel Zárate, con esta propuesta de formalizar el trabajo virtual del cabildo, el municipio se adelanta en la modernización de procesos y también en la extensión de la transparencia en el quehacer público. Señal informativa, Celia Niño.